Tienes otra sesión nueva en español. Tenemos una nueva sesión en español. Pero ya no está en este canal. Esto va a ser el canal italiano. Pero esto no será en este canal, porque este canal será en español. Ya tenemos un nuevo canal en español. Ahora tenemos un nuevo canal en español. Y abajo, en el sector de las Info, de las informaciones, tenéis el enlace para llegar a este canal. Suscribiros y ver las nuevas sesiones. Y aquí abajo, verán diferentes canales en diferentes idiomas. Y ahí, encontré el canal en español, donde puedes obtener suscríbete. Ya se acabó el canal de Calogero Grifasi, Babilonia, quien no se entiende nada, que está en ruso, que está en polaco, que está en español, que está en italiano, que está en inglés, que está en francés, que está en no sé qué, en romano. Se acabó. Y aquí abajo, con el canal de Calogero Grifasi, que era una gran babilonia, donde se habló en cada idioma, en español, en francés, en español, en español, en español y en español. a disfrutar entonces bavcie se bien viendo ching ching nuevos canales